Liturgia de las horas, jueves de la tercera semana del tiempo, Pascual Salterio 3, 22 de abril, vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Es la Pascua real, no ya la sombra. Es la Pascua real, no ya la sombra, la verdadera Pascua del Señor. La sangre del pasado es sólo un signo, la mera imagen de la gran unción. En verdad tú, Jesús, nos protegiste con tu sangrientas manos paternales, envolviendo en tus alas nuestras almas. La verdadera alianza tú sellaste, y en tu triunfo llevaste a nuestra carne reconciliada con tu Padre eterno, y desde arriba, vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre para unir a los hombres con su Dios. Se rompen las cadenas del infierno, y en los labios renace la canción. Cristo Rey eterno, te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo, y que venzas con él a las tinieblas. Amén. Salmodia. El Señor Dios le ha dado el trono de David su Padre. Aleluya. Salmo 131.1 Promesas a la casa de David. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Nefrata. La encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles te aclamen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Dios le ha dado el trono de David su Padre. Aleluya. Jesucristo es el único Soberano, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Aleluya. Salmo 131.2 El Señor ha jurado a David una promesa que nos retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Salmo 131.3 Sacerdote de Gala y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el único Soberano, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Aleluya. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, Terrible, entre los santos? Aleluya. Cántico. Cántico. El juicio de Dios. A los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante vuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, Terrible, entre los santos? Aleluya. Lectura de la primera carta de Pedro 3, 18, 21, 22. Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables para conduciros a Dios. Como era hombre lo mataron, pero como poseía el Espíritu fue devuelto a la vida. Lo que actualmente os salva no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo que llegó al cielo. Se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Responsorio Responsorio Cántico evangélico Yo soy el pan vivo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, todo el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo voy a dar es mi carne, ofrecida por la vida del mundo. Aleluya. Cantico de María Cantico de María, alegría del alma en el Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo voy a dar es mi carne ofrecida por la vida del mundo. Aleluya. Preces, glorifiquemos a Cristo crucificado de entre los, a Cristo resucitado de entre los muertos, como primicia de los que se han dormido. Y supliquemosle diciendo, tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Acuérdate, Señor, de tu iglesia santa, edificada sobre el cimiento de los apóstoles y extendida hasta los confines del mundo. Que tus bendiciones abundantes se derramen sobre cuantos creen en ti. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú, Señor, que eres el médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas, visítanos con tu amor y sálvanos. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú que experimentaste los dolores de la cruz y ahora estás lleno de gloria, levanta y consuela a los enfermos y líbralos de sus sufrimientos. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú que anunciaste la resurrección a los que yacían en las tinieblas del abismo, libra a los prisioneros y oprimidos y da pan a los hambrientos. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú, Señor, que en la cruz destruiste nuestra muerte y mereciste para todos el don de la inmortalidad, concede a nuestros hermanos difuntos la vida nueva de tu reino. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Dios, todo poderoso y eterno, que en estos días de Pascua nos ha revelado con más plenitud la grandeza de tu amor, concédenos ya que nos ha librado de las tinieblas del error, que nos adhiramos más firmemente a tus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.